Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. El derecho a la igualdad y el derecho al acceso a una vivienda digna implica generar una serie de acciones en materia normativa con el objetivo que sea un derecho tangible para las personas que históricamente han sido discriminadas. Pero, en esta consideración de motivos de la presente iniciativa hay que reflexionar tres preguntas. El derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho al acceso a una vivienda digna. Y, ¿cómo viven las personas con discapacidad estos derechos? Como es de su conocimiento, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación el 71.5% señala que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de las personas lo que implica un obstáculo y rezago para el ejercicio de sus derechos humanos. Uno de los derechos que se han vulnerado de manera sistemática a las personas con discapacidad ha sido el derecho a la vivienda, pues hecho, que se encuentre en uno de los grupos más excluidos interfiere en su empoderamiento e inclusión. Es así que, el derecho a la vivienda no solamente representa una cuestión arquitectónica, sino que es un espacio que permite a cualquier ser humano desarrollar su proyecto de vida en forma digna e integral. Actualmente, existen diversos instrumentos que obligan al Estado mexicano a realizar una reingeniería en el aparato institucional para adoptar y hacer efectivos cada uno de los prospectos. A pesar de la obligación del Estado de adoptar las medidas correspondientes, a efecto de que garanticen el aspecto de los derechos humanos, como es el caso del derecho humano a una vivienda, aún requiere sumar esfuerzos para generar los mecanismos necesarios, puesto que, de acuerdo con los resultados de las personas con discapacidad, en la Encuesta Nacional sobre Discriminación menciona que entre la población económicamente activa ocupada de 15 a 59 años, solamente el 39.7 por ciento de la población nacional cuenta con un contrato laboral. Sin embargo, este porcentaje disminuye 15 puntos para la población con discapacidad, con un 24.9 por ciento. Estas brechas se mantienen al comparar diversas prestaciones que reciben. Así, en tanto el 36.7 por ciento de la población nacional goza de prestaciones para obtener un crédito a la vivienda. Esta proporción disminuye significativamente entre la población económicamente activa, ocupada con una condición de discapacidad, el 18.5 por ciento. Por lo anterior, es necesario que se impulsen las medidas de igualdad en las políticas públicas para que traduzcan el acceso al derecho a la vivienda. En el Estado mexicano ha sido creado, entre otros organismos sociales, el Infonavit, este Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores por Excelencia. Por excelencia, busca en términos generales operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición de una propiedad. No obstante, en dicho instituto es necesario que se incorpore de forma progresiva y transversal la perspectiva antidiscriminatoria, para que las personas con discapacidad gocen de sus derechos humanos, por lo que es importante reformar su normatividad para que existan adecuaciones correspondientes en favor de las personas con discapacidad y genere el acceso efectivo a la vivienda. Es por ello que esta iniciativa permite que las personas con discapacidad, un grupo histórica y alternamente discriminado, acceda de manera oportuna y con un número menor de obstáculos para el goce de los derechos al acceso a la vivienda. Esta razón, por lo anterior, someto a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 16 de la fracción novena de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, para que las políticas de crédito deban ser diseñadas y operadas a efecto de que las personas con discapacidad accedan en igualdad de oportunidades, en un marco de protección en sus derechos humanos. Finalmente, no se debe olvidar que el trato a las personas con discapacidad se observa en su goce a sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Presidenta.